Este lunes 2 de mayo la institución educativa La Fortuna retorna a clases luego de acuerdos entre comunidad y gobierno distrital. Terminamos reunión con el personero estudiantil, cada uno de los representantes del grado décimo y once y también los representantes de los padres de familia. Aquí estoy con la señora Ofilia que nos apoyó grandísimo en cómo darle solución a estas necesidades y inquietudes de cada uno de los estudiantes. Temas de transporte escolar, alimentación escolar, tema de falta de docentes, seguridad de la institución educativa. Estamos trabajando para ello. Hicimos unos compromisos claros, precisos, con tiempos claros y también establecimos un plan de acción para esto. Se ha firmado un acuerdo relacionado con programa de alimentación escolar, planta de docentes y también transporte escolar. Acabamos de firmar un acuerdo con el secretario en donde hicimos presencia de varios padres de familia, líderes sociales y distintos estudiantes en los que manifestamos nuestra tranquilidad con las distintas respuestas que nos dio el secretario de educación. De los acuerdos han participado estudiantes, padres de familia y líderes de esa comunidad rural de Barranca Bermeja.